Gracias a todos los que se sumaron a través del podcast en la repetición que nos están escuchando. Bienvenidos a esta entrevista. Gracias también a quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense que nos retransmite desde allá de San Diego, California y también a todos los que me están acompañando a través de estas redes sociales Facebook, YouTube. ¿Quién anda por ahí? Pónganme el número uno y quiero presentarles a mi entrevistada del día de hoy que vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama Alejandra García y ella es fundadora y CEO de Custos Consulting. Vamos a hablar de quién está esta empresa de ciberseguridad, por qué y cómo es que se ha abierto un espacio, pues en este espacio que están, en este sector que es tan a veces complicado penetrar. Pues muy buenas tardes Alejandra, ¿cómo estamos? Te saluda Miguel Payares, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio. Aquí estamos desde Monterrey, Nuevo León, con un poco de lluvia, pero acá andamos. A tus órdenes. Oye, excelente. Feliz de poder compartir. Excelente, pues bienvenida, mira, hasta Monterrey te mandamos un abrazo. Querida Alejandra, platícame por favor, primero un poco de tu trayectoria, tú dónde te especialistas en este tema de ciberseguridad y también platícanos un poco de quién es Costos Consulting, qué es lo que hacen, cuál es su línea principal, su core business, cuáles son sus líneas de negocio o en dónde está su especialización. ¿Me podrías platicar, por favor? Claro que sí, mira, yo tengo 21 años de experiencia en la industria de tecnología e información, 15 años en ciberseguridad exclusivamente, donde he estado en diferentes empresas que he desarrollado el tema de ciberseguridad y de ahí, junto con alguna idea importante que es el tema de concientización a nivel de alta dirección, surge Custos y Custos Consulting es precisamente para darle a las empresas, llevarlas de la mano en todo este tema de ciberseguridad, decirte dónde estás hoy y cómo te llevo poco a poco de la mano, porque este tema de ciberseguridad se vuelve cada día más complejo, los hackers están utilizando inteligencia artificial y de alguna manera es importante que las empresas tengan ese apoyo de parte de una consultora como nosotros, como Custos Consulting, que te permita ir de la mano y que podamos llevarlo de la mano. Estos 21 años, mi querido Miguel, he estado en todo tipo de empresas, he estado en empresas de hardware, en empresas de software que han estado apoyando de diferentes data centers y demás, pero cuando me metí al tema de ciberseguridad me di cuenta de algo muy importante y era el tema de la concientización que no existe y no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, no existe esa concientización en el alto nivel, de hecho yo tengo una certificación donde me tocó sentarme con altas ejecutivas a nivel México y todas eran abogadas, finanzas, riesgos y era la única que estaba en cuestiones de ciberseguridad, cuando la ciberseguridad es un riesgo sumamente importante, lo dice el Foro Económico Mundial, ¿no? Saludos. Y de alguna manera eso me ha ayudado a poner todas esas ideas, hace poco saqué mi bebé, te lo voy a enseñar, Miguel, que es mi bebé, mi libro de Cybersecurity for Top Executives, ya sacamos la versión en español que se llama ciberseguridad para la alta dirección y precisamente por eso, porque hoy en día desafortunadamente no existe esa conciencia en todos los niveles, no solamente en alta dirección, sino también en todos los niveles, digámoslo así, pero si empezamos por la alta dirección en hacer esa conciencia, en mostrar esas estadísticas, en decirles que México a través de diferentes fabricantes ha salido como el número uno y número dos a nivel mundial en cuestiones de ciberataques, pues estaríamos más conscientes. Y por ahí va un poco el tema de Justus Consulting, es llevar de la mano con soluciones tecnológicas, con servicios y siempre midiendo la tecnología, el proceso, que es sumamente importante el proceso, la normativa, la normativa y la gente. Aquí, Miguel, yo te digo que mi experiencia me ha dicho que hay dos tipos de empresas, la empresa que ya fue atacada y la empresa que aún no sabe que ha sido atacada. Y ese ataque puede venir por un solo clic de una persona que sin querer, puede ser, le dio un clic a un sitio web, a un phishing que le llamamos nosotros, que son esos correos maliciosos que son hechos por los hackers, donde le das ese clic y te lleva a un sitio y te pide pedir, te pide meter información y esa información les iba al hacker para poder atacar a la empresa. Entonces, el 90% de los casos en México vienen precisamente de temas de phishing y se convierten en un tema de ransomware. Y hago aquí un paréntesis para que tu auditorio entiende el tema de ransomware, que es el secuestro de la información. Es uno de los malwares o de los ataques que más fuertes se han vuelto en México y a nivel mundial. Todos los días salen ataques en las noticias donde van y atacan los servidores y la información más crítica de cualquier industria, ya sea de producción, ya sea de comercio electrónico, ya sea de nómina, ya sea, y no te dejan operar. Te congelan la información, te piden un rescate y al momento de pagar te dan algo para que tú puedas seguir trabajando. Y eso más o menos, para que te des una idea, en México ya está costando en promedio 2.3 millones de dólares en promedio para las empresas. Hay un poquito de mí, traigo más temas que podamos platicar, pero prácticamente es mucho el tema de awareness lo que nos lleva a construir este Custos y esta empresa que ayude a las empresas, a las otras empresas, a mejorar sus niveles de ciberseguridad. Estoy en mute, es clásico en esta pandemia. Me dejaste pasmado, me dejaste preocupado y eso es muy bueno porque quiere decir que me estás concientizando. Ves dos empresas, las que ya han sido atacadas y las que ya fueron atacadas pero no lo saben. Fíjense, querida audiencia, a quien agradezco sus comentarios para nuestra invitada. Por ejemplo, te manda saludos, Marta Claudia Flores, gracias, Adriana Rojas, Josefina, Diana Villegas de Estafeta, Edgar Carvajal, enómina. Muchas gracias por estar presentes aquí. Pues, ¿qué les parecen a ustedes las cifras? A mí ya me están asustando y lo digo en serio porque creo que este es un tema que puede salir aquí mucha información. Y bueno, quiero atacar estos dos temas contigo, Alejandra. Número uno, este tema de concientizarnos pero también un poco de Custos Consulting que es esta firma que tú lideras y fundas. Número uno, ¿qué podemos hacer? Tanto lo dividí en dos bloques, pymes y grandes empresas para, primero, que tú nos dijeras las bases para protegernos, para proteger al equipo, para tener políticas. ¿Qué se hace en una primera instancia? Una recomendación básica, yo te diría, además de buscarlos a ustedes también. Y bueno, de parte de Custos Consulting, me gustaría saber cuál es tu target, a quién vas a ir enfocado, ya tienen algunos clientes, van más hacia pymes, hacia grandes empresas. ¿Cuál es el plan, los objetivos? ¿En dónde crees que se centre la mayor atención de la demanda de los servicios que ustedes pueden ofrecer? Gracias, Miguel. Mira, te contesto la primera. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tendríamos para el área de Enterprise y para la parte de Small and Medium Business? Realmente, para mí son dos macroactividades. Y lo voy a poner en tres. Primero, la tecnología. Si bien mi experiencia me dice que el área de Enterprise y el sector financiero, el sector de Retail, la manufactura, que son Enterprise, Large Enterprise, digámoslo así, ya tienen muchísima más experiencia recorrida en temas de ciberseguridad. Pero son los que más pueden ser atacados. Entonces, necesitan de alguna manera tener mucho más robusto todo su portafolio. Ya sea en la parte de un endpoint, que para que la audiencia más o menos entienda, es el antivirus normal. Pero digamos que ese antivirus de una manera donde estemos haciendo un threat hunting, que es la cacería de amenazas. Es ir a un paso adelante que los ciberatacantes. Y ya hay servicios administrados que nos están permitiendo, ya sea con los fabricantes, con los que en Custos tiene alianzas, o bien a través de Custos con servicios administrados. Sin embargo, la PyME, que es el otro lado, digámoslo así, la PyME está empezando apenas ver este tema de ciberseguridad. Si tiene un firewall, a lo mejor, una protección, si tiene un endpoint, si lo comento así, pero de repente tienen algunas mejores prácticas que ellos le llaman, que no son las más adecuadas o que les hace falta un tema más de consultoría y un empujito, un empuje, digámoslo así, para que ellos puedan ir y puedan desarrollar toda su estrategia. Puede ir desde... Y ahí es donde entramos nosotros y lo que estamos haciendo es saber, querido cliente, déjame entrar, déjame hacerte un análisis para ver dónde estás parado. Ya que sé dónde estás parado, yo te hago mis recomendaciones de acuerdo a las mejores prácticas que no inventó Alejandra García ni Custos. Son las mejores prácticas de ISO 27000, de ISO 35000 y son las mejores prácticas de ciberseguridad. Y lo hago a través de expertos y te digo, ok, tienes que hacer todo esto y de ahí empezamos a medir cómo te voy llevando de la mano, querida empresa, para que tú vayas mejorando. Si tienes todo el presupuesto, lo hacemos lo más rápido posible. Si tienes un presupuesto más limitado, nos vamos expandiendo y ponemos la parte más importante al principio, ¿no? Creo que mezclé un poquito las dos preguntas, pero... No está perfecto. Aquí es importante, nosotros no estamos orientados solamente a un sector, porque todas las empresas que tienen una conexión a internet, es más, todos los que nos conectamos a internet, desde nuestro móvil, desde nuestro... Smart. También está el Internet of the... Sí, sí, Smart, Smartwatch, que no lo traigo, pero lo tengo ahí porque ya se me acabó la fila. Pero todo ese tipo que son las Internet of the Things, también es otro tema sumamente importante como usuario. Entonces, no estamos nosotros enfocándonos hacia cierto sector. Estamos ayudando, más bien, o abriendo el panorama, o abriendo con nuestros clientes, que hablamos de todo tipo de clientes, de todo tipo de industria y de todo tipo de tamaño. Excelente. Y es precisamente llevarlo desde la mano. O sea, te llevo del punto A al punto B, porque requieres estar en el punto B. Y me queda muy claro este diagnóstico que haces y cómo los llevas de la mano. Bueno, pues, Alejandra García, se me acaba el tiempo. Platicamos con Alejandra, que es fundadora y directora de Costos Consulting. Muchísimas gracias. Recuérdame tu página de Internet, por favor. www.costosconsulting, así como está ahí, punto com. Perfecto. Pues, Alejandra, un gustazo, un abrazo hasta Monterrey. Te esperamos pronto para que nos sigas platicando de estos temas, para que siga este tema de concientización. Te invito para que justamente nos des recomendaciones o algo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buen martes. Gracias. Hasta luego.